Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas, más no me arrepiento Me siento orgulloso, soy pobre y feliz Pasaron los años y yo entre pobrezas A buscar la vida salí por ahí Y en una frontera conocí las gentes que exponen su vida Por llegar aquí